1, 2, 3 Solamente en tu jardín yo quiero adorar Padre, desde que llegaste me siento feliz Tu aroma es la fragancia que me trae la paz Padre, yo contigo tengo todo Tengo vida, tengo gozo Yo contigo estoy tranquilo Nada falta si estás tú Lo único que tengo es amor Si estás tú Lo único que siento es amor Lo único que tengo es amor Solamente en tu jardín yo quiero adorar Padre desde que llegaste me siento feliz Tu aroma es la fragancia que me da la paz Oh Padre yo contigo tengo todo Tengo vida tengo gozo Yo contigo estoy tranquilo nada falta Si estás tú lo único que siento es amor Si estás tú lo único que veo es amor Si estás tú lo único que siento es amor Si estás tú lo único que veo es amor Oh 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 Gracias por ver el video.